Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que veas este vídeo. Bienvenido, bienvenida a la aventura española. Muchas veces se dice que hogar, dulce hogar, ¿verdad? Y qué verdad, qué cierta es esta frase, hogar, dulce hogar, como en casa, en ningún sitio. Y es que la casa es el lugar de nuestras vidas en las que se desarrolla una gran, gran, gran parte de nuestro trabajo, tiempo libre, relaciones, etcétera, etcétera. En las casas descansamos, dormimos, cocinamos, recibimos a los amigos, vivimos con nuestra familia y, como decía anteriormente, también trabajamos últimamente, ¿verdad? La casa en los recientes años se ha convertido también en un espacio de trabajo online. Pues bien, dado que la casa es un espacio tan importante para las personas, hoy te propongo unas expresiones, unas frases, unas refranes, incluso, con la palabra casa. No sé si conoces alguno, este que he dicho antes, hogar, dulce hogar, es muy conocido, pero no tiene la palabra casa, ¿verdad? Bueno, hoy quiero expresiones con la palabra casa. Si sabes alguna, escríbelas. Y si no, no pasa nada, porque este vídeo empieza en 3, 2, 1, vamos. Vamos con las expresiones. Como siempre, aquí las verás escritas para que puedas practicar, para que puedas tener tiempo de escribirlas, anotarlas y después practicarlas. Con nosotros aquí escribiendo frases como ejemplos o, ¿por qué no?, en tu vida diaria. Y vamos con la primera. La primera me parece especialmente divertida. La expresión es estar como Pedro por su casa. Y tú me preguntarás, ¿quién es Pedro? Pues Pedro no es nadie y es todo el mundo. Pedro es una palabra genérica que se utiliza para hablar de cualquier persona, ¿no?, un nombre común. Y fíjate en el ejemplo, en el contexto que te doy para entender esta frase. Cada vez que mi amigo va al gimnasio, conoce a todo el mundo, conoce, saluda, utiliza las máquinas... Bueno, él está como Pedro por su casa. ¿Qué significa? Que alguien se siente pues muy cómodo, muy tranquilo, que se mueve con confianza por un espacio. En este contexto, este chico, mi amigo, va tan habitualmente al gimnasio, conoce tanta gente en su gimnasio, que es como Pedro por su casa. Es decir, como si estuviera en su casa. Igual de cómodo, igual de confortable, igual de confiado se siente en este espacio. Ahora viene la pregunta. ¿Hay algún espacio en que tú te sientes como Pedro por su casa? En tu lugar de trabajo, quizá en la escuela de tus hijos, de tus hijas, conoces la zona, conoces los profesores, profesoras y te sientes súper cómodo, como Pedro por tu casa. Quizá en el gimnasio, también, como el ejemplo que te he dicho. Cuéntame, ¿en qué espacio te sientes como Pedro por su casa? Segunda frase. Tirar la casa por la ventana. Y tú me dirás, ¿pero qué es esto de tirar la casa por la ventana? Bueno, pues te diré que esta expresión tiene un origen en el pasado. Cuando las familias compraban nuevos muebles o tenían un ingreso de dinero, los viejos muebles los echaban. No sé si literalmente por la ventana, pero los echaban, los tiraban fuera. ¿Qué significaba? Si tú tiras todos los muebles y tienes nuevos, es que has ganado dinero, ¿no? Es que puedes invertir dinero. Entonces, tirar la casa por la ventana significa gastar mucho dinero. Frase de ejemplo. El próximo año voy a cumplir 50 años y voy a tirar la casa por la ventana. Voy a invitar a 100 personas. Voy a ir a un restaurante de lujo. Voy a comprar lo que necesite para celebrar un fiestón. Voy a tirar la casa por la ventana el próximo año porque son 50 años de vida. Cuéntame también, ¿recuerdas alguna ocasión en tu vida en la que has tirado la casa por la ventana? O en el futuro, ¿tienes prevista alguna ocasión en la que vas a tirar la casa por la ventana? En la que vas a gastar mucho dinero. Puede ser una fiesta. Puede ser un viaje. Unas vacaciones. Puede ser compra de ropa. Cualquier cosa en la que tú creas que vas a gastar mucho dinero y bien gastado y contento y contenta y feliz. Eso es tirar la casa por la ventana. Tercera expresión. Caérsele a alguien la casa encima. Vale. Se me cae la casa encima. No de forma literal. No porque la casa tenga problemas de construcción. No. Es más, de forma simbólica. Es decir, estoy agobiado en casa. No estoy bien. Necesito salir. Necesito distraerme fuera de casa. ¿Pues por qué? Pues porque tengo un problema o quizá porque esta casa me recuerda a alguien o a algo. Es decir, no puedo estar en casa. Necesito salir, distraerme. Frase de ejemplo. Desde que murió su marido, Elisa está triste y se le cae la casa encima. La llamo cada día para ir a pasear, para ir al parque o para hacer alguna actividad los dos juntos. ¿Sí? Muy bien. Siguiente expresión. Empezar la casa por el tejado. El tejado es la parte de arriba, ¿verdad? De una casa. Y no es la parte por la que se construye normalmente una casa. ¿No? No se empieza por el tejado. Se empieza por la base, por abajo. Entonces, empezar la casa por el tejado significa empezar algo, una actividad, un trabajo, pues con el orden inverso. Hacer las cosas en el orden inverso. No es la forma habitual o correcta de hacer las cosas. Por ejemplo, si tú quieres conseguir un trabajo, pues primero debes estudiar, después terminar la carrera, después presentar una oferta para la entrevista de trabajo y entrar en el trabajo, ¿verdad? No puedes empezar la casa por el tejado. No puedes ir a la entrevista de trabajo si no tienes un título, una certificación para ese trabajo en concreto. ¿No? Así que, bueno, en principio, siempre, siempre, siempre empezar las cosas por el principio, por la base. Siguiente expresión. Barrer para casa. No sé si sabes lo que significa el vero, barrer. Barrer con una escoba para limpiar la casa. Entonces, si dos personas están negociando y una de ellas barre para casa, significa, pues, que una de las dos intenta sacar provecho o sacar beneficio en una situación o una actividad. Es decir, no siempre es malo, ¿eh? A veces puede ser de broma, incluso. Fíjate. Si yo vivo aquí, mi casa está aquí. Y mi amigo, su casa está aquí. Y queremos ir a cenar. Y yo propongo un restaurante que está muy cerca de mi casa. ¿No? Oye, vamos a este restaurante. Claro, está cerca de mi casa. Es mi beneficio porque yo no tengo que trasladarme, viajar al otro restaurante. Por lo tanto, yo barro para casa. Propongo algo que para mí es más beneficioso que no tener que trasladarme a la otra punta de la ciudad. Y la última expresión que te quiero mostrar. Lavar la ropa sucia en casa. Esta existe en otros idiomas también y quizá puedes entenderla porque, bueno, las palabras no son muy difíciles. Lavar la ropa sucia en casa. Hay una variante que es lavar los trapos sucios en casa. Es lo mismo. Significa pues que las cosas privadas, personales, los problemas entre familia, entre amigos, se resuelven en privado. No se resuelven de forma pública. Ejemplo. Mi hermano y yo estamos en una fiesta con varios amigos y mi hermano me dice Oye, hermanito, me debes 500 euros, devuélvemelos. Y yo, oye, hermanito, luego hablamos, ¿vale? Que los trapos sucios, la ropa sucia se lava en casa. Ahora aquí no vamos a discutir delante de todo el mundo para que sepan que yo te debo 500 euros. Por suerte mi hermano no hace estas cosas y estoy muy contento de que no tenemos este tipo de problemas. Ahora tú, ¿vale? Cuéntame, utiliza estas frases, ¿cómo puedes utilizarlas? En qué contextos, piensa situaciones de la vida, ¿no? Piensa, pues dos personas en el trabajo, dos personas haciendo deporte, un matrimonio, tú con tu familia, tú viajando. ¿Dónde podrías utilizar algunas de estas expresiones? Y escribe frases, ¿vale? Porque al final sabes que lo que cuenta es que tú practiques. Está muy bien que me escuches, está muy bien que tomes notas, pero después escribir aquí o en tu cuaderno, donde quieras, y practicar estas expresiones para que se queden aquí, en la cabeza, ¿vale? Así que nada más, no te perdas un segundo vídeo que tenemos esta semana en nuestro canal de YouTube sobre más expresiones, pero no de casa. Y no te digo de qué, de otra cosa. Así que si quieres saberlo, visítanos. Hasta luego. Gracias.